¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos, mirad donde estamos y mirad la producción, mirad el dinero, me he pasado un poquito, me he gastado Robux en esto, no es normal esto en mi, pero os voy a enseñar un poquito como está, pero es que esto es una pasada, mirad, tenemos materiales hasta arriba, podemos comprar más coches, vale, pero luego de esto, lo tenemos hasta arriba, mira, vamos a añadir dos más, ¿vale? Y digo, bueno, digo, esto como lo quiero, se lo quiero enseñar a mis seguidores, digo, pues, así por lo menos podremos hacer alguna carrera, ¿no? Que también está guay esto, uy, ahí, y por favor, aquí, perfecto, tenemos la línea de producción hasta arriba y mirad todos los coches que tenemos para vender, me han ido estafando, lo admito, pero compraremos una parte allí, o sea, entonces, este, este, uh, este no me fío yo mucho, 15, venga, este de aquí, más riesgo, venga, va, este de aquí, este de aquí, es que ganamos mucho dinero, uy, este me va a estafar, ¡oh! ¡oh, no me ha estafado! Uy, qué guay, ¿no? Vale, pues vamos a comprar otra línea de producción, aquí estamos, necesitas desbloquear cuatro más coches de tu transporte actual, vamos a desbloquear los coches, uno, dos, tres, cuatro, creo que los hemos desbloqueado todos ya, creo, vamos a añadir más de esto, uno, dos, uno, esto también lo podrían haber puesto que fuera automático, pero bueno, no pasa nada, a ver cuánto dinero nos dan por este coche, ah, ah, pues mira, oye, pues ni tan mal, ¿eh? tenemos bastante dinero, ¿podremos ir a una competición? Ahora, mirad, mirad, chicos, es que esto es maravilloso, taquillas, no sé qué, no sé cuánto, plantas, no sé qué, no sé qué, ¿construyendo? Esto no sé lo que es, estante de almacenamiento, no sé qué, plantas, ¿podéis dejar de venir, por favor? Vale, perfecto, tenemos esta parte aquí, y ahora nos vamos a ir a aquel lugar de allí, sí que es verdad que tendremos que, pues, trabajar nosotros, ah, pero que tengo que venir desde allí, espérate, vale, bueno, tenemos dinero, aunque me voy a quedar sin dinero, por lo menos la producción la quiero entera, me he quedado sin dinero, no, bueno, no pasa nada, yo creo que ahora podremos aquí ganar mucho dinero ahora mismo, yo creo que voy a pasar más tiempo aquí colocando el vidrio, porque la línea de producción es muy rápida, aquí tengo que desplazarme mucho, también os lo digo, pero mira, el lado bueno es que coloco aquí, hombre, de como empezamos a como estamos ahora, esto es una alegría, o sea, mirad, qué bien, por cierto, este coche lo puedo quitar, es que como que no me gusta, es que tampoco sé cómo se quita, pero bueno, lo voy a dejar aquí, vale, a ver, aquí tenemos una producción, aquí me faltan dos vehículos, tres vehículos, y aquí uno, dos, vale, por ahora dos, qué raro, ¿no? Pero si he comprado todo, lo he comprado todo, ¿no? Ah, no, 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 que me faltan más, ah, vale, 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 bueno, claro, pues a lo mejor ahí vamos un poquito, vale, a ver, vamos, bueno, por lo menos se recupera el dinero fácilmente, vamos, 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 y este cuánto, uuuh, ostras, no me fío mucho de este, es que, aunque te den una puja baja, te pueden estafar igualmente, uuuh, perdón, uuuh, menos mal, claro, es que estos coches son, ahora, estos son de los buenos, ah, digo, porque no me deja aceptarlo, vale, perfecto, de este, ¿qué? 46.000 dólares, bueno, es que mirad la línea de producción, en un momento, medio millón de dólares, pero esto es maravilloso, entonces, yo aquí ahora puedo comprar, ¿qué puedo comprar yo aquí? Puedo comprar una, una más, una plaza más, vale, ah, vamos a añadir, es que, mirad aquel allí, o sea, por favor, ¿queréis mirar esto? O sea, mirad esta línea de producción, este es como más automático, pero esto de aquí ya es otro nivel, eh, mirad, tiene la Mercedes clase G, todo esto al tope, y es que, a lo mejor el chico ya no está ni por aquí, estará jugando por otro lado, mirad qué grande el parque, dios, Audis R8 y esto, dios, pero este, pero escúchame, este está construyendo, me uno, pero me he unido, pero no sé cómo, le he dado a unirse, ¿no? Eh, hombre, es normal que se gane, anda, pues a lo mejor gano yo, eh, escúchate, eh, uy, por el circuito no me lo sé, eh, es que a lo mejor están jugando en, en, en el teléfono o algo, pero bueno, por ahora estamos ganando, aquí, línea recta, si estamos cerca de nuestra... Ah, pues ahí está nuestra competición. Son tres vueltas, perfecto, pues nada, en tres vueltas... Pues mira que hay uno que corre bastante. Mira, si ese se ha chocado ahí. Ese se ha chocado ahí. Pues me puede adelantar, eh. Bueno, pero ahora ya... Para nosotros última vuelta, chicos. Vamos. Vamos. Yo, ¿veis? En esa curva no acelero, simplemente giro. En las otras voy todo el rato pulsando la aceleración, pero claro, con este coche... Me recuerda mucho al que tengo en casa, aunque en casa lo tengo en negro. Vamos, 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 ganamos. ¡Ganamos! Oye, pues ni tan mal, eh. Ni tan mal. Oye, me vengo a mi sitio, que es aquí. Chicos, ¿qué ha pasado? Vale. La línea de producción está a tope, ¿no? Perfecto, pues a ver, que os lleno esto de materiales. Vale, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a llenar esto de materiales. Y ahora os enseño... Vale, vamos a empezar... Y ahora os enseño... 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 Gracias. 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 En Twitch. Seguidme en Twitch. 50. 50.000 dólares. Pues tenemos bastante dinero. Yo creo que con este dinero... Esto ya lo dejaré para el siguiente. Lo que haremos en el siguiente vídeo, vale chicos, es colocar la parte esta de aquí que son 2 millones, vale. Venderé toda esta producción. Y nada. Y cuando la tengamos vendida, pues seguramente ya pueda comprar la otra tira. Y eso me hará muy feliz. Lo que sí que voy a hacer ahora mismo delante de vosotros es comprar las plazas de parking, vale. Para abrir todo... Para tener toda la parte ya llena, ¿sabéis? Pues yo creo que si abrimos... Bueno, es que no lo sé, porque son 200 y pico. Yo sí que vendiendo toda una tira de esta y una tira de esa, llegamos al millón, llegamos. Entonces... Vale, a ver. Creo que aquí... Ahora aquí tengo 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo 2 más. Vale, perfecto. Pues nada, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos... En el siguiente vídeo. Adiós.